Se produjo el cambio de mando en la presidencia del capítulo 4 y de la Asociación de Municipalidades de la Cuarta Región, dando paso en la dirigencia a la alcaldesa de Ovalle, Marta Lobos, quien continuará en un segundo periodo compartido después del alcalde de Montepatria, Juan Carlos Castillo. La ocasión fue propicia además para realizar la primera sesión ordinaria de dicho organismo, reunión que contó con la presencia del presidente nacional que agrupa a los ediles y concejales del país, el alcalde de la granja, Claudio Arriagada. Diversos temas de total contingencia son los que cruzaron esta primera jornada. Creemos que los problemas, los proyectos, todos en realidad son transversales, por lo tanto vamos a tratar de concretar las ideas fuerzas que tenemos, los problemas que tenemos más puntuales, porque el tiempo no es mucho el que tenemos hoy día, para poder sí pensar en temas como la descentralización, en temas que hoy día nos están, digamos, bombardeando con los temas de probidad, respecto al tema del uso, por ejemplo, de los recursos de educación. Fundamentalmente la ley CEP, donde nuestra región ha sido más atacada y mal interpretada, que en otras regiones que realmente este tema es un tema que está a nivel nacional. A su vez, el saliente Juan Carlos Castillo manifestó quedar en deuda con algunos temas que fueron tratados oportunamente. Yo tengo que ser honesto en este tema, donde no tuvimos la fuerza, la suficiente fuerza para levantarla en forma definitiva, pero creo que se lograron grandes cosas, como fue la conformación del capítulo cuarto de concejales, la ardua lucha que tuvimos que dar por el tema de educación frente al gran problema que tuvimos el año pasado. Salimos de algunos problemas y obviamente también pudimos presentar un proyecto de ley que es la 20.550, que es la que es capaz de regular las falencias que tenía la ley CEP. Y que hoy día, lamentablemente, se está haciendo una información tremendamente errónea por una persona encargada de parte del Ministerio, en la cual el Ministerio de Educación, donde están llegando con absoluta falsedad y una tremenda discriminación. Aquí los 15 municipios de la región tenemos problemas y sería bueno que se informara tal cual es. En tanto, para el presidente nacional de la Asociación de Municipios, Claudio Arriagada, existe una importante carpeta de temas en los cuales se debiera avanzar durante este 2012. Nosotros esperamos el pronto envío de proyectos de ley que den cuenta de algunos compromisos contraídos con anterioridad y que entendemos que ha sido un periodo de instalación difícil del gobierno, enfrentó en su primera etapa toda la acción de reconstrucción por el terremoto y entendemos un retraso en la agenda legislativa. Pero nos interesa contar con plantas adecuadas para las nuevas exigencias que tienen los municipios. Nos interesa una ley de financiamiento que reformule el Fondo Común y que resuelva el problema de cómo se financian las municipalidades, entendiendo que lo que tenemos tiene más de 30 años. Todo el país debe saber que nos regimos por el Fondo Común Municipal y se distribuye en base a variables que son de hace 30 años atrás que nos dan cuenta del cambio que ha tenido el país. Y en tercer lugar, el tema de la desmunicipalización. Nosotros aspiramos a una educación pública de calidad, financiada debidamente, sin problema y que dé cuenta de la situación que viven los municipios y que juegan un rol en lo que el país aspira en educación pública de calidad.